¡Hey brokesho bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video para el canal de Super Mario Maker 2 Bandita, el día de hoy vamos a jugar el online, vamos a probarlo Hay una cuestión difícil aquí a la hora de grabar Y es que cuando hago una transición la pantalla se pone en negra como pueden ver al fondo Y entonces eso hace que desenfoque esto Entonces es difícil, ya estuve intentando grabarlo Pero a ver qué tal nos va Voy a jugarme uno o dos nivelitos nada más para probarles Quiero enseñarles en general cómo se ve el online Y bueno, la verdad es que sí vale la pena O sea, hay muchísimos niveles Tenemos novedades que supongo que son como juegos nuevos Que es contra jefes y cositas así Prometedores Y bueno, tenemos eso, clasificaciones que son como a nivel mundial Desafío de Mario sin fin Que es como un, pues, Mario normal Que juegas, 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 juegas y juegas Y por otro lado, por accidente descubrí esto de Super Mundos Que no sé muy bien qué es, la verdad no tengo idea Pero al parecer puedes elegir como un mundito Y salvar a la princesa Al parecer Por ejemplo, este dice algo de aquí que es de México Entonces vamos a ver qué es lo que nos espera aquí adentro Voy a poner la mano nuevamente Porque, pues ya saben, se desenfoca Entonces dice Mario World nueva partida Socorro, hay que salvar a la princesa Entonces a ver Pensé que me iba a matar eso, eh Se me olvidó ponerlo del enfoque Pero ahí está, aparecimos A ver, vamos a salvar a alguien Perfecto Le aplastamos el primer gombita Aplastamos el segundo gombita Tutto Malísimo el Charlie A ver, me falló ahí el timing Severo, eh Me falló bastante gacho A ver, agarramos esto Perfecto Ay, qué es eso Esto es una gombita Uy, uy, uy A ver Tenemos que irnos para abajo Porque si nos vamos por arriba Bueno, ahí está el men que nos tira Que nos tira granadas Entonces hay que tener cuidado con ese gombita Supongo que nos va a ir siguiendo El resto de la partida Pero a ver, perfecto Aquí ya tenemos esto Ay, ay Ay, pensé que me iba Pensé que me iba a hacer algo ese men, eh Tenemos una llave roja Ahí está Ahí está Perfecto Ahora nosotros nos adueñamos de la nave No sé Ah Creo que hay algo más acá arriba, eh Creo yo que hay algo más acá arriba Porque Ah, ah no Ah no, al parecer no Al parecer no Uy, uy No, no, no Se nos acaba la nave Uy Bandita, temí por mi vida, eh Pensé Pensé que el Charlie Se moría Pero no A ver Vamos a caer aquí Perfecto Saltamos así Tiramos todo Podemos irnos para acá abajo Perfecto Pongo la mano Pongo la mano Ya cargó Listo Todo, ¿ven? Ahí está A ver Hacemos un checkpoint ¿Qué skin traemos? Pero tenemos la skin fachera A ver Ahora Lo imposible Lo va a hacer llegar aquí arriba Ah, ¿puedo volar? Ah, banda ¿Puedo volar? Ah, a ver A ver, a ver A ver A ver El planeador Uy, 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 uy No puede ser Perdí en Mario Bros El planeador Ya no soy Mario Bros Ya no soy Charlie El planeador Eh, me falta una estrella Por lo que veo, eh Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está No, hombre No, hombre Me ando Ando siendo destruido por todo Uy, no, bandita Me cago en todo No me lo creo No me lo creo Hay que tener buen cálculo del tiempo Ahí está, perfecto Uy, uy Uy, uy Ay, ay, papaya Ay, papaya de Zelaya ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver Saltamos aquí poquito Nada más Nada más poquito, Charlie No mucho No mucho Ok Ya tenemos la llave Para la puerta A ver Ahora qué Ahora regresamos Uy Con cuidado, Charlie Con cuidado, Charlie Con cuidado Ahí está, ahí está Perfecto Esto saca Esto saca O no saca Planta de piraña Ay, cabrón Pues si saca o no saca Hay que irse 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 Perfecto Ya llegamos aquí, bandita Uy Aquí está la puertecita A ver Vamos a correr aquí Agarramos Perfecto Una vida Bajamos la bandera Eh Y no abre la puerta Charlie 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 se regresó Por todas las dichosas llaves Y no abrió la puerta No, hombre Qué buena Lo que Eh Alguien se lo hizo En 18 segundos El Charlie se lo aventó En un capítulo De Mario Maker Grande Charlie Grande Buena Charlie Pero miren Vámonos con el siguiente Nivel Les digo Van a ver que hago Movimientos extraños Con la consola Y pongo la mano Y eso Les repito Por el tema De que Eh Los enfoques Entonces Vamos a jugar El segundo nivel Eh Ok ¿Qué hay que hacer? ¿Curva? ¿Qué hay que hacer? WTF WTF ¿Eso fue todo el nivel? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? No entiendo Pero bueno Tercer nivel Tercer nivel Bandita Eh Completa la imagen Es que no sé Qué tengo que hacer O sea Ya sé que tenía Que completar la imagen Pero no latinaba Para completar la imagen Banda Quizás sea Sus primeras veces Y quieren ver Qué rayos Con el Mario Maker Este quizás No sea El mejor Vídeo de referencia Pero miren Vamos a hacerle la lucha Vamos a bajar A ver qué hay Qué hay por aquí A ver Aquí hay una monedita Aquí hay una de estas Perfecto Vamos a agarrar esto Abos con los gombitas Porque los gombitas Son una de esas No hombre No hombre No hombre Se me fue mi champiñón Banda Es que estoy re manco Para esta vaina No me lo creo Bandita No me lo creo Que es que de las De tantas maneras posibles Que hay de no manquearla El Charlie La hipermanquea Entonces a ver Pero vamos a concentrarnos Ya Vamos a bajar Aquí perfecto Aquí también bajamos Todo bien No hay problema Aquí Agarramos la moneda La estrella La llavecita Eso o lo que sea Hay que tener cuidado Porque estos pinches gombas O sea Son enemigos Que a simple vista No representan Mayor problema Pero para el Charlie Uff Ah ok Este puede echarse un pedo Y volar No hombre No hombre Banda No hombre Severa Fsota Con el Charlie Ahí De verdad Hay veces que yo No me No me explico Por qué es que Me pasa todo esto Pero a ver Vamos a abrir esta parte Perfecto A ver Aprestamos esa copita Agarramos esta monedita O llavecita O lo que sea Perfecto Regresamos Vamos a volver a bajar Vámonos Para donde nos tenemos que ir Ok Para acá Izquierda Derecha Left Right Y aquí Uy Ojito Ay cabrón Ay cabrón Ah puedo subir por aquí Buena 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 Aquí tenemos plantita de fuego Con cual se avienta Con esta Ahí está Eh Y ahora Y ahora como salgo A ver salgo por arriba Supongo yo Ah si 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 Que vole Que vole Charlie hacker Charlie hacker Aquí andamos Tiramos Ahora si Con la plantita de fuego La cosa cambia No hombre No quería ser No quería ser Eh Mario ¿Cómo se llama? Mario volador Ahí está Ahí está Perfecto Ahora vámonos para arriba Ok GG Ponemos mano Ahí está Ya salimos Y ahora si El Charlie abre la puerta Abre la puerta Para visitar a los dioses del Olimpo Uy Viditas Viditas Buena 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 Abrimos otra puerta Perfecto Pongo mano Listo Ok Bueno madrita Pues a ver Probamos este nivel Que es como un mundito Ya quiero salirme de aquí Para mostrarles el otro Lo demás que hay Pero no sé cómo salirme Así es que déjenme lo averiguo Y así Salir Ahí está Perfecto Vámonos para afuera Vamos a ver qué tal nos va Si morimos Pues ya sería Sería el último mapita Que vamos a jugar Por el día de hoy En el Mario Maker Más o menos Para que tengan una idea Si quieren que juegue algo Si es contra el reloj Supongo yo Que simplemente Hay que correr como pedo Sí o qué Ok Ok ¿Qué hay que hacer? No tengo Ni la más Remota idea De qué es lo que hay que hacer Pero miren Ahí la llevamos Ok Pues para hacer un contra el reloj Estuvo bien ¿No? Miren Yo leí contra el reloj Y corrí como pedo Miren Casi rompo récord mundial Banda Por un segundo Prácticamente Por novecientas milésimas De segundo Bandita No hombre Charlie anda rompiendo récords En el Mario Maker Gente No sé muy bien Les digo No sé muy bien Cómo está el Online del Mario Maker Simplemente quería mostrarles Quería mostrarles Mi primera impresión La verdad es que está Está chido Esto de Supermundos Está chido Porque son varios Jueguitos ahí Les digo que está Esto también De desafío Mario sin fin No sé muy bien qué es Pero supongo que es Mario, 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 Mario Y mapas y mapas y mapas Si quieren que juegue Alguno en específico De explorar niveles No olviden Hacérmelos saber Aquí abajito En los comentarios Espero que este video les guste Espero que este video les sirva Les digo Necesitan Switch Online Para poder acceder Al Super Mario Online Al Super Mario Maker Online Entonces Pues Ahora sí gente Sin más por el momento Nos vemos en el siguiente video Bandita Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!